¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda Walter Bernoulli, agente de seguros de Medicare. El día de hoy vamos a responder, Walter, ¿cuál debería ser mi meta diaria? ¿Cuántos cierres yo debería de tener? ¿Verdad? Eso, antes de responder esa pregunta, quiero invitar a suscribirte, que te quiero invitar a suscribirte, número uno, y si tienes alguna pregunta, por favor, nos mandas un mensaje, pues tu correo electrónico a preguntas arroba vendiendomedicare.com. Básicamente, yo te voy a explicar algo. Cuando, en mi experiencia, cuando yo empecé en este negocio, antes de empezar al tiempo completo, antes de empezar al tiempo completo, yo les conté que yo básicamente hacía 200 a 250 llamadas cuando vendía cruceros. Nos daban una lista de miles de personas y ellos básicamente, como mínimo, nosotros teníamos que hacer 250 llamadas diarias. Si no eran 250 llamadas, o sea, te explico la filosofía que fue algo que me gustó bastante. Tú, para poder continuar trabajando en este lugar, que es una agencia de viajes muy bonita, bueno, la compañía muy bonita, decían, ¿no?, en el departamento de ventas, tú tienes tres metas al día. O tienes, o haces 250 llamadas, o hablas una hora como mínimo, porque con alguien como mínimo, ¿verdad? O sea, tu tiempo, tu talk time, tu tiempo conversando, tiene que sumar una hora o, sí, una hora y media al día, más o menos. O haces cinco ventas. Tú tienes que cumplir o una de esas, y si no cumples una de esas por tres días durante la, durante el, si no era durante la semana, te despedían, ¿de acuerdo? Y si eran tres o cinco días durante el mes, te despedían, ¿de acuerdo? Entonces, yo dije, bueno, pues yo entré a trabajar porque antes yo no tenía, no tenía forma cómo medir mi estructura. Entonces yo dije, bueno, el día, entonces cuando, si yo puedo hacer esto para otras personas, también yo lo puedo hacer para mí, ¿de acuerdo? Yo no me voy a preocupar de las ventas porque las ventas van a venir solas, porque como tú sabes, si tú ya estás, eres ducho en ventas o estás familiarizado con ventas, tienes cierta cantidad de contactos, ¿verdad? Cierta cantidad de llamadas en frío que vas a hacer o lo que sea, ¿sí? Eso se va a convertir en conversaciones, ¿verdad? Después en gente interesada y finalmente se va a convertir en ventas, ¿verdad? Entonces, mientras más, con más gente converses, eso se convierte a gente interesada y eventualmente se convierte en ventas, ¿verdad? De acá, acá, ¿sí? Esto para generar, sí, y esto es así, ¿correcto? Entonces yo dije, bueno, yo pensaba, me acuerdo que estaba, pues, mientras trabajaba para la compañía de crucero, ¿verdad? Lo voy a decir con Norwegian Cruise Line, ¿verdad? Yo trabajaba con ellos, un saludo para todos mis amigos allá, que los quiero mucho, y todavía tengo contacto con ellos. Yo decía, guau, entonces, si yo puedo hacer esto para otras personas, también lo puedo hacer para mí mismo. Entonces yo dije, yo no me voy a preocupar de las ventas porque las ventas van a venir solas. Obviamente hay un proceso de cierre, ¿verdad? Tienes que preguntarle al cliente, ¿no? Pero yo voy a, cuando yo haga esto, cuando yo me vaya a trabajar tiempo completo, no importa lo que pase, llueva o relampaguee, yo no voy a salir, no voy a, mi día no va a acabar a menos que yo haga doscientas cincuenta llamadas, o hable por un total mínimo de una hora, o en este caso una hora más o menos, o porque dije una hora, y yo dije, bueno, al menos dos ventas al día. Eso es lo que dije. Voy a empezar así. Y efectivamente, ¿de acuerdo? Yo, obviamente, yo ya, pues como te dije antes, hacer mi transición en junio primero del dos mil veinte, antes de hacer mi transición a trabajar tiempo completo, yo ya había hablado con gente, entonces yo podía estar cerrando de repente dos ventas un día, a veces cerraba, no cerraba nada en dos días consecutivos, pero cerraba tres ventas, ¿verdad? Entonces ya tenía gente con la que había conversado, pero mi estrategia fue esa. Entonces yo creo que eso aceleró, eso aceleró mi proceso, ¿verdad? Tener como mínimo, y yo lo que hacía la noche anterior, bueno, lo que, bueno, hasta lo hago, la noche anterior es preparar, decir, bueno, yo voy a hacer esta cantidad de llamadas, acá tengo mi lista, ya tengo mi lista subida para el día siguiente, yo no voy a colgar, no voy a descansar hasta que haga mis doscientas cincuenta llamadas, ¿sí? Esas doscientos cincuenta llamadas, es decir, o hago doscientas cincuenta llamadas, o consigo al menos tres personas interesadas, o cierro dos ventas. Esa fue mi meta. Voy a hablar con doscientas cincuenta personas, voy a llamar a hacer doscientas cincuenta llamadas, voy a generar tres personas interesadas, ¿verdad? Y voy a generar dos ventas. Mis dos ventas, pasó buen tiempo para que lleguen a esas dos ventas, porque tú tienes que construir, ¿verdad? Tu embudo. Pasó tiempo, ¿de acuerdo? Pasó tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó? Eso depende de la persona, ¿de acuerdo? Pero la cosa es de que no te rindas. Un saludo, un saludo para mi amigo Sean. Este amigo mío empezó a vender Medicare. Básicamente, este muchacho, este... Ah, le meto su tarjeta. No me acuerdo su apellido. Empezó y no hizo su primera venta hasta siete meses. Estaba hablándote hace dos años y medio. Este año, del año pasado a este año, renovó cincuenta clientes. ¿De acuerdo? Cinco ventas acá, cuatro ventas allá, part-time. ¿De acuerdo? Este año, este año, dijo Walter, este año yo espero renovar más o menos ciento veinte clientes. Y para las personas de las cuales ya hemos hablado de las comisiones, eso se acumula, ¿me entiendes? Entonces, la idea es de que tú contactes a personas. Si tú estás atacando el mercado que cumple sesenta y cinco, la llamada inicial en frío, primero que nada, tú no puedes llamar en frío para vender Medicare. Tú no puedes llamar en frío para vender Medicare. Cuando tú comienzas a atacar este mercado que cumple sesenta y cinco, tú estás básicamente buscando la oportunidad de poder enseñarles a las personas cómo funciona Medicare o compartir tu video o de repente, o puedes una combinación de las dos, ¿verdad? Sí, entonces, esa es tu meta. Esa debe ser tu meta. Entonces, ¿cuál debe ser tu meta diaria? Yo te comparto lo que yo hice en un principio. Yo salí de Norwegian Cruise Line con la mentalidad, voy a hacer doscientas cincuenta llamadas todos los días. ¿De acuerdo? Inclusive, la primera inversión que yo hice fue, me acuerdo de decir, tú me tocó invertir, compré un stack grandote de estos, ¿sí? No me costó mucho porque ya eran usaditos, ¿sí? Pero eran, bueno, usaditos de gente, pues, este, ¿cómo se llama? De gente que yo ya había comprado antes, que yo ya había, ¿no? Entonces, yo voy a hacer doscientas cincuenta llamadas de acá, ¿verdad? El primer día yo las tenía planeado. Voy a hacer estas doscientos cincuenta llamadas y de acá me va a salir algo. Acaba del día y al día siguiente, bueno, ahora voy a hacer doscientas cincuenta llamadas, voy a imprimir esta lista y sacar doscientos cincuenta números y no voy a parar. Pa, 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 de ahí me va a salir algo. Al día siguiente voy a volver a llamar esta lista y voy, o sea, la cosa es de que no pares, no pares, no pares y busques la oportunidad de poder hablar con la mayor cantidad de gente posible durante el día, ¿ok? Ese es mi mensaje el día de hoy. Cualquier duda o consulta un mensajito a preguntas arroba vendiendo Medicare punto com. Dios te bendiga, cuídate bastante, un fuerte abrazo y pues hasta el próximo video. Chao.